Hola amigos, un saludito muy especial y en nuestros recorridos llegamos al Parque Natural Nacional de los Nevados. Ahí podemos observar el volcán Nevado del Ruiz, su característica fumarola, el cráter La Olleta y el cerro Gualí. Y mi recomendado es visitar y hospedarse en el Glamping León Dormido, un lugar que ofrece una maravillosa vista de 360 grados de la cordillera central, en el cual pueden degustar y disfrutar de esta maravillosa vista del volcán Nevado del Ruiz. Y en noches el firmamento totalmente despejado y aprovechar y disfrutar de esas maravillas de la creación. Desde el Parque Natural Nacional de los Nevados, Glamping León Dormido, Chucho viaja y recomienda.